Música Sí, empiezo yo y muy breve. Bueno, pues buenos días. Buenos días. Me he tocado hoy sustituir al concejal de juventud, que por motivos laborales no puede encontrarse aquí hoy entre nosotros, para presentar una nueva actividad de la Asociación Megagumi. Se trata de las quintas jornadas de juegos de mesa y de cartas que se van a desarrollar durante los días 13, 14 y 15 de julio en nuestra localidad, en la Plaza de Abastos. Sabéis que es un fin de semana, va a ser intenso, porque junto con las jornadas tenemos también el Rolling Custom, el festival, y bueno, pues retomamos un fin de semana de actividad intensa en nuestra ciudad. Conmigo está Sara. Sara es una de las participantes y de los miembros de la Asociación de Megagumi. Yo la verdad es que el mundo de… se me escapa un poco, mira que tenemos roces y tenemos contactos, pero es un mundo todavía por desconocer, manga, etcétera, etcétera. Y bueno, le voy a pasar a ella para que os explique más exactamente en qué va a consistir la actividad. Bueno, pues Sara, cuando quieras. Bueno, pues buenos días. Soy Sara Suárez Tostado y como ha dicho, soy organizadora de esta actividad. Se trata de las quintas jornadas de juegos de mesa, debido a que hace cinco años decidimos implantar esta actividad, ya que tenía gran éxito tanto en la Gumi Party como en otras actividades. Esta actividad tendrá lugar el 13, el 14 y el 15 de julio en la Plaza de Abasto y tendremos distintas actividades propuestas por nosotros, claro, como tardes lúdicas, competiciones, torneos, concursos, ludotecas, demostraciones. Además, enseñaremos a la gente a jugar estos juegos de mesa y así además poder participar en estos torneos. Todos los torneos tendrán un premio, que será un juego de mesa y bueno, esperamos la gran participación de la gente. Ya el año pasado contamos con 300 personas. ¿300? 300. Hemos preparado un horario de torneos que se van sucediendo durante todo el fin de semana y bueno, decir que la entrada y los torneos son gratuitos, excepto dos torneos de Magic. Como novedades, contamos con una tienda especializada en un juego de mesa de Cáceres, cuyo nombre es Dado Fuera y tendremos un parchis gigante creado por uno de nosotros, que es bastante friki y lo ha hecho él personalmente. Ha puesto todo su amor y cariño. ¿De qué edades estamos hablando de que pueden participar? Cualquiera. Nosotros además enseñamos a cualquier tipo de persona y tenemos juegos para todo tipo de edades. ¿Tú indiviste de inferior tampoco? ¿De cualquier edad? Sí, a ver, no, evidentemente un bebé pues... ¿Por eso hay niños pequeños que igual como...? Sí, pero a ver, de todos modos nosotros hemos enseñado en distintas actividades a niños pequeños, tanto de 5 como de 6, porque hay juegos muy simples. Bueno, pensé que son juegos de mesa pero para desarrollos de inteligencia, que aquí no se juegan dinero ni se juega nada. Es decir, son juegos de mesa que requieren mucho desarrollo intelectual, porque estamos hablando de estrategias. Algunos de ellos. Algunos de ellos. Entonces, bueno, pues también es una fórmula para ellos, para acercar a los niños, a los más pequeños, para que en un futuro se acerquen a la asociación MegaGumi y que den a conocer. Entonces, es una actividad más y es, bueno, pues una actividad que, como ya ha dicho Sara, 300 personas es mucha gente. Un fin de semana de verano que los chavales pueden ir a bañarse. Ellos han fidelizado, llevan muchos años fidelizando a jóvenes de la ciudad. Y sabéis que, bueno, pues, por ejemplo, la Gumi Party es uno de los eventos más asentados dentro del mundo juvenil, no solamente en Plasencia, sino ya de ámbito nacional y con grandes premios. El viaje a Japón es uno de los grandes atracciones. Ellos siempre, bueno, pues ponen su enganche, que es la consecución de premios. Y, bueno, pues límites por abajo no hay, si es verdad que, como os decía, tienen que tener unas características especiales, pero por arriba tampoco. Exacto. Eso hay algunos ya veteranos de guerra. Como yo digo, son veteranos de guerra, hay gente adulta. Y es todo un mundo, porque ya no es solamente el torneo o el juego de la jornada, sino que la compra y venta de las cartas. Hay algunas que tienen un valor en el mercado interesante. Son cartas de coleccionismo. Todo esto de lo poco que conozco yo de ellos cuando han hecho sus actividades en la Casa de la Juventud, o como os digo, con la Gummy Party, y con… y, bueno, en el espacio de la creación joven, que también suelen hacer fines de semana intensos de competición. No hay que inscribirse ni nada, ¿verdad? No, no hay falta. O sea, sería el semifo viernes y a partir de ahí no ser… Sí, lo único que necesita inscripción serían los torneos, por motivos obvios, y el resto es ir y participar y pasarlo bien. Pues nada, quedan todos los jóvenes de Plasencia, y no tan jóvenes, invitados. Muchas gracias. ¿Vale, chicos? Gracias. Gracias.